El Amigo de Video Filmaciones Trabaja desde bien pequeño por eso Bien, pues saludos para él, para su esposa y toda su familia Ándale, es bonito que se acompañe Vamos a continuar con más música totalmente en vivo Composiciones de El Único Guerrero Y en la batería, Rogelio González Esto suena y dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!